Hola amigos, soy Merlín, soy Merlín la leyenda, soy por supuesto Javier Buruchaga, vuestro amigo, cantante de la Orquesta Mondragón, ahora trabajando en un proyecto maravilloso, aquí en Merlín, Merlín la leyenda, es un musical, hecho desde Valencia, con gente estupenda de la tierra, un musical pensando siempre en todos los públicos, en los pequeños, en los grandes, pensando sobre todo en eso, en hacer grande lo que tiene que hacerse grande, la paz, la tolerancia, en fin, la libertad en definitiva, pero en clave de musical, con música, con rock, con blues, con canciones de siempre, canciones de amor, amor, paz, libertad, eso es lo que estamos un poco contando, yo hago de Maguas, un poco hechicero, fue un hechicero bueno, con un rey Arturo maravilloso, con Morgana, con Ginebra, todo ese mundo de la época que vosotros conocéis, que ahora tanto se ve en el cine, pues también en musical, en clave de rock, de pop, eso va a ser Merlín y vamos a hacer gira por toda España, gira que arranca en Villena el 30 de septiembre y que ojalá dure unas cuantas temporadas para ofreceros un poco de magia e ilusión y olvidar los problemas de la calle. Merlín, os quiero a todos, un beso y por Merlín la leyenda, el musical, ahí estoy con vosotros. Merlín, os quiero a todos.